Las reservas para el primer fin de semana, que es el fin de semana más familiar en el pasado y supongamos que va a seguir siendo así, las reservas vienen bien, con buen nivel de reservas. Es un fin de semana común, obviamente no son reservas de tres noches ni nada menos, pero con un buen nivel de consulta y de reservas. Es otra cosa el fin de semana largo, que tiene buen nivel de consulta, pero falta un poquito de conversión todavía. Está ocurriendo la situación inversa a lo que históricamente venía pasando, cuando siempre la mayor convocatoria estaba centrada en el fin de semana largo. Sí, eso es verdad y creo que tiene que ver con esto que venimos hablando hace varios años aquí en el pueblo, entre todos los habitantes, qué es lo que queremos de nuestra fiesta de la cerveza, queremos una fiesta más familiar, bueno, parece que nuestros visitantes también quieren una fiesta más familiar porque hay una demanda casi más alta para lo que es el primer fin de semana, para venir en familia, para venir con los niños, para disfrutar de la parte cultural, artística, y de paso estar en la fiesta de la cerveza. Mucho más grande la demanda ahí que para el segundo fin de semana, donde la gente te dice, no, no me animo a ir porque los chicos y esto y lo otro, entonces quizás tengamos que seguir adelante con lo que es este pensamiento, esta estrategia de reinventar la fiesta o de volver hacia los orígenes de la fiesta, que siempre fueron familiares. ¿Hay preocupación en el sector? No sabría decirte del sector, pero yo calculo que sí, porque no estamos teniendo la conversión que necesitamos, es una época difícil del país, hay como una incertidumbre generalizada, sin duda vamos a trabajar bien, sin duda la gente va a venir, creo que tenemos que pensar positivo, siempre todos los años, los mejores y los peores, a lo largo de los años que estamos trabajando la fiesta, nos ha pasado esto, que hay años que, bueno, está la fiesta copada un mes antes, y hay años en que recién a último momento logramos llenar, yo creo que vamos a trabajar finalmente, pero que tenemos que, que esto nos tiene que ser un puntapié para pensar qué es lo que queremos de la fiesta. ¿Las tarifas en el sector alojamiento se han modificado? Nosotros en particular no hemos aumentado las tarifas, ni siquiera al ritmo de la inflación, ni hablar de dolarizar las tarifas como hace mucha gente, o como pretende mucha gente, nosotros no hemos aumentado las tarifas. ¿Respecto a la fiesta anterior? ¿Respecto a la fiesta anterior estamos un poquitito más alto, pero no llega ni a un 20% más que el año pasado? ¿Se presume que quizás se alquilen primero los establecimientos menos categorizados, más económicos? La verdad es que no lo sé, calculo que hay por el tinte que tiene el fin de semana largo de la fiesta, que viene mucha juventud, yo calculo que mucho se va a alojar primero en cabañas y después los hoteles, pero bueno, resta aguardar cómo se va a dar y resta, como te digo, pensar a dónde vamos con esto. ¿Puede afectar también la crisis general? Yo creo que sí, yo creo que afecta, que afecta quizás como una baja en los ánimos que hay en todos lados, afectan también las fiestas que se hacen en otros lugares, Tandil tiene un Oktoberfest este año también, que viene en crecimiento, lo hacen creo que por tercera edición y viene en crecimiento y así en muchos otros lugares. Los destinos no nos podemos quedar dormidos, los destinos tenemos que seguir trabajando para mantener y ganar al público que tenemos. La Oktoberfest es nuestra, pero no nos podemos descuidar porque en cualquier momento va a venir otro destino con una propuesta diferente, similar pero diferente o más atractiva y nos vamos a quedar llorando sobre la leche de rama. Creo que tenemos que trabajar el tema en conjunto y como pueblo. Una de las discusiones fue el precio de las entradas, por ejemplo. Una de las discusiones fue el precio de las entradas. Se incrementaron, pero bueno, es una cifra, 500 pesos. Es una cifra, es una cifra, más si uno tiene en cuenta que al momento de pagar la entrada todavía tiene que comprar su consumición. Es un tema el precio, siempre lo es. También nos brindó su opinión Gabriela Callayú de la Posada El Sauce sobre las reservas para la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Bueno, viene mejor el primer fin de semana que el segundo. Yo creo que también esto es una tendencia que viene año a año incrementándose, que la gente a último momento concreta reservas. Por lo tanto, todavía hay tiempo de poder completar. Es importante mantener una tarifa, no mantenerla igual que el año pasado, pero digo, hacer una tarifa que, bueno, en la actual situación económica que la gente se pueda animar a salir. Bueno, esto evidentemente muestra una pérdida de rentabilidad del sector, porque venimos con incrementos importantes, no solamente de insumos, sino de servicios. Y, bueno, no se pueden estar trasladando a las tarifas, porque si no nos damos cuenta que se retrotrae todavía más la demanda. Por lo tanto, yo creo que va a ser un muy buen fin de semana. Si bien todavía cuesta vender, viene con una tendencia así. Yo chequeando el año pasado, también hubo muchas reservas desde el 20 de septiembre en adelante para el octubre. Pero, bueno, también es un segmento el nuestro que por ahí no es tanto para el fin de semana largo, para la fiesta. Entonces, hablo de mi posada, ¿no? Por lo tanto, no puedo dar hoy un panorama de todo el sector, porque no lo tengo, pero creo que va a ser un muy buen fin de semana. Además, hay una diferencia de tarifas entre el primero y el segundo fin de semana. Siempre es más caro el segundo. Sí, claro, claro. Por eso digo que tiene una mejor tendencia este año el primero, porque se manejan tarifas como de baja. Y, bueno, el segundo, al tener una tarifa más alta, cuesta más venderlo. Pero, bueno, también la gente se decide más a último momento. Estamos hablando que, generalmente, ese fin de semana viene gente de más lejos. Y, bueno, es un incremento en total que sufrió la población, ¿no? Con respecto a la nafta, los gastos totales de poder venirse un fin de semana. Pero, bueno, después del cimbronazo que pasamos el mes pasado y al principio de esto, yo creo que la cosa, al estabilizarse un poco más, la gente se vuelve a animar a salir. Así que, bueno, estemos positivos que va a ser un muy buen fin de semana. ¡Gracias!